Bueno, pues ya de manera formal, buenas noches a todos los que se han unido en esta ocasión para conocer cómo vivir bajo sus propios términos. Es algo sumamente interesante, muy llamativo, pero antes quisiéramos conocer un poquito más de Aquiles. Aquiles, ¿podría usted decirnos un poco de usted? Háblenos de usted, por favor. Bueno, yo soy una persona que he pasado, como dicen, por todas las etapas. Fui empleado. En el mundo corporativo alcancé una posición ejecutiva en el área de mercadeo y publicidad en algunas compañías grandes, tanto locales como extranjeras. Y cuando yo me desarrollé, llegué y me di cuenta, ¿verdad? Que ya yo había llegado a lo máximo que yo podía llegar como empleado. Era un puesto muy alto en una compañía norteamericana, pero cuyos gerentes locales siempre ellos lo traían de fuera. Entonces, yo tenía posibilidad de saltar a otra para una posición igual. En ese momento yo decidí, bueno, ya aquí no voy a crecer más, déjame yo poner mi propio negocio. Y en la década del 90, inicié un emprendimiento. Una compañía de mercadeo llamada Maxi Ventas, en que me fue muy bien, pero ¿qué sucede? Que yo era prácticamente el corazón de la compañía y en el 2001 me enfermé y todo se derrumbó. Yo recuerdo ese momento exacto porque fue exactamente el 11 de septiembre del 2001, cuando estaban derrumbando la Torre Gemela. Yo estaba haciendo una crisis de salud en una sala de cuidados intensivos. En una clínica. Así que derrumbándose la Torre Gemela y yo derrumbado en una cama, en una situación muy crítica, tres meses y medio de internamiento y más de tres millones de pesos perdidos, más mi compañía quebrada. Eso significa que cuando las cosas dependen de ti, eso es muy... ¿Visgoso? Muy frágil. Porque la salud es muy frágil. Bueno, de ahí, cuando salí, pues pusimos, mi esposo y yo, una compañía de entrenamiento y de nuevo estábamos fluctuando. Cada vez que creíamos que íbamos a amarrar un buen negocio, se tomaba una decisión, etcétera, y todo se caía. Hasta que en el 2004 encontramos una oportunidad que nos permitió crear algo que nos permite vivir bajo nuestros propios términos. Y de eso es que vamos a hablar ahora. Cuéntenos, ¿cómo tomó esa decisión de emprender? ¿Cómo fue el proceso para decidirse emprender ahí? Mira, siempre el emprendimiento es una oportunidad de uno convertirse en un adulto. ¿Qué significa una oportunidad de uno convertirse en un adulto? Bueno, muchas veces cuando los... O sea, nosotros cambiamos de papá. Cuando nosotros somos niños y adolescentes, tenemos nuestros padres, ¿verdad? Pero cuando nos hacemos más jóvenes y más adultos, entonces ahora el papá se llama el jefe. Y así como en la casa nosotros estamos, sí, señor, no, señor, sí, señor, un permiso, señor. ¿Usted me puede dar algo, señor? Bueno, también en la vida adulta pasa lo mismo. Entonces ahora el papá es el jefe. Ningún problema. Podría haber un permiso, señor. Un momento, señor. Un momento, señor. Para poder escuchar de la presentación, ¿puedes por favor cerrar tu micrófono? Gracias. Continuamos entonces. Entonces, en un momento dado, yo desde hace mucho tiempo tenía la intención de emprender. El asunto es que la mayoría de nosotros queremos emprender, pero tomamos muy malas decisiones al emprender. Es malas decisiones porque la mayoría no venimos de familias emprendedoras, sino de familias empleadas. Yo recuerdo que cuando yo me iba a lanzar independiente, mi mamá fue la primera que puso el grito en el cielo. ¿Y cómo tú le vas a hacer eso a esa persona? Eso, Yankee, para lo que yo trabajaba, ellos no me conocían. Yo estaba ahí porque yo le estaba produciendo beneficio, ¿me explico? No porque ellos me tuvieran un cariño especial. Ok. Entonces, pero el empleado, esa mentalidad de empleado de nuestro padre hace que ellos mismos sean los primeros que nos pongan peros. Ok. Entonces, muy importante uno aprender a emprender, porque yo tomé muchísimas decisiones equivocadas como emprendedor. ¿A qué se debieron esas decisiones equivocadas? A que yo no sabía. Ahora, yo no me quejo de ninguna, porque todo lo que yo sé, lo sé por mis estudios, por mis aprendizajes, pero también por mis experiencias. Y realmente, yo me había pasado toda mi vida trabajando, ok, toda mi vida. Había logrado muy buenas posiciones, pero posiciones con respecto a cómo estaban los otros. Por ejemplo, yo andaba en un carro de la compañía. La compañía me pagaba la casa, la compañía me daba una compra de supermercado, la compañía me pagaba la gasolina. Todo eso suena muy bonito con respecto a quien no tiene eso, ok. Pero cuando yo me fui, yo tuve que hacerme cargo de la casa, yo tuve que entregar el carro. O sea, es lo mismo. Eso no era mío, eso era prestado. Ok. ¿Y el emprendimiento? ¿Qué le ha dejado a cambio? Bueno. En el primer emprendimiento que yo hice independiente, me fue muy bien. Pero todos los perdí por la enfermedad. En el segundo, me ha ido excelentemente bien. Y te da una serie de cosas. O sea, te da dinero. Ok. Pero el dinero no es la clave. ¿Por qué el dinero no es la clave? Bueno. Porque en el primer negocio que yo tenía, también yo gané buen dinero, pero yo no tenía vida. En este modelo de emprendimiento, la mayor riqueza es el tiempo libre. La mayor riqueza es la seguridad, la confianza que tú tienes frente al futuro. Es decir, no tienes ningún tipo de inseguridad, no tienes ningún tipo de inquietud, no tienes ningún tipo de temor. Pero porque tienes algo poderoso que tú puedes usar, no importa la edad que tú tengas, tú puedes producir con esto. ¿Esos sueños eran eso de ser dueño de su tiempo y del dinero cuando empezó a emprender o eran otros? A mí nunca me ha gustado tener jefes. Entonces, uno de mis sueños era cero jefes. Cero jefes, gente diciéndome yo, la gente que está opinando sobre mi vida, a mí eso me... Digo, si una gente en particular opina es un problema de él. Pero tenía una gente que tú sabes que es por aquí. Y entonces queriendo te metí por acá. Una de las cosas por las que yo me fui de la compañía norteamericana era porque yo le decía, vámonos por acá. Y ellos, como eran empleados, ellos si no se lo podían, si no se lo pedían de afuera, ellos no iban a hacer más nada. Entonces, yo dije, bueno, pues si ellos no quieren, me voy yo. Y efectivamente, efectivamente me fui y me fue muy bien. ¿Ok? Y me fue muy bien. Qué bien. Sí, porque estoy siendo ahora como una compañía muy diferente, norteamericana también, pero totalmente diferente. Cuenten un poco de dos factores importantes que tiene esa compañía con la que está emprendiendo actualmente. Mira, lo primero es... Tengo entendido, usted me corregirá, con la comunidad de comercio y la plataforma. Ok. Vámonos aquí. Primeramente, la importancia de una plataforma. Yo soy un micro distribuidor. Un micro distribuidor es una persona que mueve mercancías de un fabricante a un consumidor. Todos nosotros estamos rodeados de dinero, porque todas las personas manejan dinero. Si ahora mismo cualquiera de los que están aquí le dijeran, busque el dinero que usted tiene arriba o tiene el próximo, todo el mundo va a sacar una X cantidad de dinero porque nadie puede vivir sin dinero. Unos tendrán más, otros tendrán menos. ¿Y para qué la usa la gente dinero? Para adquirir productos y servicios. Si todos estamos rodeados de dinero, porque estamos rodeados de personas, hay tres formas de que ese dinero se mueve de las personas hacia uno. O uno le suple un trabajo, que es lo que hacen los empleados, ¿verdad? Y hay gente que su estrategia es el pluriempleo. Para poder juntar un ingreso. No hay otra gente que suple un servicio. Entonces, sale del trabajo y se va a taxiar en Oway. Suplir un servicio, ¿verdad? O da servicio de recorte, o da servicio de tutorial para los niños. Hay una tercera forma, que es suplir un producto. Suplir un producto. Yo trabajo en la tercera forma, suplir un producto. Ahora bien, ahora bien. Sea suplir un trabajo, suplir un servicio, o suplir un producto. En la tercera forma, en la tercera forma, estamos cheleando. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué significa? Que de ninguna de las tres formas nosotros vamos a salir a camino. Tenemos que crear un negocio que sea escalable. Que lo podamos, que podamos ganar, no solamente del trabajo propio, sino de la construcción de una comunidad. Ok. O sea, por ejemplo, imagínate, Isi. Si la gente de la sirena, su negocio, el negocio de la sirena, fuera del tamaño que el señor Ramos, Román Ramos, el dueño, ¿verdad? Y sus hijos pudieran manejar, ¿de qué tamaño fuera la sirena esa? Pequeño. Un colmadón. Entonces, ¿tú conoces personas que son dueños de colmadones? Sí. Y que tienen años haciendo lo mismo. Así es. Un colmadón del mismo tamaño y nunca ve progreso. Así es. Han visto crecer acciones en su sector y ellos en el mismo sector. No escalaron. O sea, la sirena, para poder estar en diferentes lugares, el señor Ramos tiene que crear un equipo. Y entonces, creando un equipo, escaló. Ok. Y él gana del beneficio de esas múltiples sirenas, cada una orientada a trabajar con un grupo de clientes. Ok. Ok. Entonces, ese es el primero. Entonces, para yo, así como la sirena no fabrica, sino que se respalda de fabricante, ¿verdad? Yo también tengo que respaldarme de un fabricante que me permita ganar. Pero, en este caso, hay una diferencia con la sirena en favor nuestro. Que el dueño de la sirena solo gana por margen. Es decir, él compra 10 y vende a 14. Compra 10 y vende a 14. Entonces, él gana ese margen. Él dice, yo me gano un 40% de todo lo que yo vendo. Pero, ¿cuánto gana más de ahí? No, solamente gana margen. Exacto. Igual pasa con las personas que venden pacas, que venden ropa de pacas, que venden zapatos, que venden carteras, que venden prendas. Ganan por margen. Compran un precio y venden a otro. Pero, nosotros nos respaldamos con un fabricante que nos permite ganar de 5 formas distintas. Ahora, Isi, ¿es mejor ganar de 1 o ganar de 5? Obviamente, de 5. Entonces, esa es una primera ventaja. La segunda, eso con respecto a la plataforma, al suplidor. Ok. Además, que nos permite trabajar en donde se mueve la mayor cantidad de dinero. ¿Y dónde se mueve la mayor cantidad de dinero en la casa? En los hogares. Hogares. En los hogares. En los productos consumibles y en los alimentos. En los productos consumibles y en los alimentos. Cierto. Para que tú sepas, mucha gente puede decir, pero ustedes no trabajan con alimentos. Sí trabajamos con alimentos. Sí trabajamos con alimentos. Las proteínas son alimentos. Claro. ¿Verdad que sí? Las barritas energéticas son alimentos. Las de energizantes. Exactamente. O sea, nosotros tenemos un área de alimentos. Sobre todo en el área de nutrición deportiva, pero también de nutrición complementaria. Sí, de balance. Omegas, proteínas y productos de higiene, de uso personal y de higiene del hogar. Que mucha gente no lo sabe. Lo que yo te voy a decir. En este país se está muriendo muchísima gente. Muchísima gente. Óigame, yo estoy sorprendido todos los días viendo gente de 30 años, de 40 años, de 50 años, gente joven, muriéndose de infarto, de derrame, de cáncer. Y tú sabes a qué se debe mucho de esos fallecimientos. A los químicos tóxicos que están en los productos que venden en los supermercados. Las personas se están exponiendo de una forma muy intensa a una serie de ingredientes tóxicos que lo están absorbiendo en su cuerpo y le están dañando sus órganos. Y lógicamente, en un momento dado, esos ingredientes pueden provocar coágulos que generan un infarto o un derrame. Pueden dañar el ciclo hormonal, provocar diabetes, provocar inflamación de los intestinos, intestino permeable, provocar artritis. También provocar la degeneración de las células, el cáncer, el Alzheimer. Y nadie le dice a la gente, nadie le advierte sobre eso. Entonces, es muy importante esa parte. Aparte de que tú puedes bajar los gastos hasta en un 40%, pero además, y entre la otra parte, para yo poder desarrollarme como emprendedor, yo necesito educarme, entrenarme. Y hay dos formas de entrenarse, ¿me explico? Una, uno puede ir por ahí a un tipo que dice, yo soy el coach del emprendimiento. Venga acá. Pero ese tipo nunca en su vida ha aprendido nada. O sea, yo conozco mucha gente que da charla de liderazgo y ni siquiera su mujer vota por él o lo apoya. Ok. Entonces, yo prefiero aprender de la gente que tiene resultados. Entonces, nosotros tenemos una comunidad de personas que tienen resultados, que es la comunidad y comercio. Donde la persona que está hablando ahí, óyeme, tú eres catedrática universitaria, profesional de la psicología, una persona exitosa a nivel académico y profesional. Y puede que la persona que está al frente tuyo no haya hecho un octavo curso. Pero esa persona ha tenido éxito emprendiendo. Así es. Entonces, nosotros que venimos del área académica, como yo también, que fui profesor universitario, igual que tú, ¿me explico? A veces tenemos que ponernos humildes y aceptar que de lo que nosotros sabemos, sabemos mucho. Pero de lo que ese sabe, sabemos menos que él. Y tenemos que aprender de él porque queremos tener los resultados que él tiene. Maravilloso, maravilloso. Esa es la grandeza de esa comunidad, ciertamente. Pero me gustaría, Aquiles, que a todos nos expandiera un poco más la idea, nos explicara un poco más sobre la plataforma. Perfecto. Permíteme subir y compartir unas láminas, ¿verdad? Para que sea todavía más claro. Ok. Esto es para una guía, ¿ok? Que nos va a permitir ver lo que es, lo que significa vivir bajo los propios términos. Ok. Básicamente, si nosotros comenzamos, es que ahora mismo muchas personas quieren ser independientes. Hay muchas personas que aspiran, que les gusta la idea de ser independiente. La independencia se ha puesto de moda, que significa trabajar desde cualquier lugar. Ahora mismo tú ves empresas que quieren tener menos responsabilidad con sus empleados. Ahora mismo tenemos el caso de la inteligencia artificial. Hay muchas empresas que prefieren estar automatizando muchas tareas y eliminar puestos de trabajo. Y cuando más se desarrolle la robótica, más gente no va a tener puestos de trabajo que van a desaparecer, ¿verdad? Ahora también hay formas de ganar dinero mucho más asequible. Antes no existían los Uber, ni existían Airbnb, etc. Es decir, que ahora mismo tuve gente buscando fuentes de ingresos adicionales. Algunas quieren taxear con la compañía de taxeo o la compañía de delivery. Otros quieren trabajar en hospedaje, Airbnb. Otros quieren dar servicios profesionales, igual a profesionales, etc. Y tú oyes la gente, aparte de mi trabajo, yo estoy haciendo algo adicional. Es algo que se ha puesto como común. Y la idea que mucha gente tiene de la independencia es esta. Desear más, es decir, tener una razón, tener un motivo. Nosotros tenemos un programa que se llama Cero Deuda, que es eso. La gente que quiere salir de deuda. Pero puede ser la gente que quiere comprar su casa, la gente que quiere comprar un carro, la gente que quiere comprar un solar. Bueno, hay que tener una razón para salir de la zona de confort. No es el dinero, sino lo que uno va a hacer con ese dinero. Ahora, sumado a tener una oportunidad de ingreso adicional, es decir, de tener un excedente después que nosotros cubrimos nuestro gasto, un sobrante que nosotros podamos usar para eso que deseamos y estar dispuesto a hacer un trabajo. Y eso es lo que la mayoría de la gente entiende como independencia. Y se enfatiza mucho en el ingreso adicional, pero no se le da suficiente importancia al trabajo. ¿Qué significa? Que tú y yo y todas las personas solamente tenemos 24 horas y tenemos una capacidad limitada de producción. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Tenemos una capacidad limitada de producir dinero. La gente que hace, taxea, trabaja y después taxea. Eso son largas horas. Eso es un tiempo que se le está quitando a la familia, a los hijos, a la esposa, a los amigos, al descanso. Las personas que trabajan en Airbnb, sí, pero tú tienes que estar buscando clientes, buscando gente que vivan en la casa, limpiarla, que a cada rato se rompe algo y tú tienes que salir para allá. ¿Ok? Y la gente que da servicio, me explico, que hace igual, hay cosas. Bueno, pues solamente ganas y da el servicio. Y tú siempre estás en el modelo intercambio tiempo por dinero. Y resulta que cada uno de nosotros, el tiempo que tenemos, es limitado. Por eso intercambiar tiempo por dinero es insostenible. Porque ese tiempo es limitado. Cierto. Tú estás trabajando en los términos del otro, no en los tuyos. Por ejemplo, cuando tú trabajas en Airbnb o en, perdón, en Uber, el algoritmo de Uber tiene el control. Es el cliente que ellos te envían. Así que tú dependes del algoritmo. Estás de nuevo intercambiando tiempo por dinero y no eres realmente independiente. Para poder juntar una buena cantidad de dinero tienes que trabajar muchísimo y tú no estás contando con la depreciación del carro. La mayoría de los taxistas de Uber se están comiendo el carro y ellos no se dan cuenta. ¿Ok? Y cuando ese carro sale de conchifle, ellos no van a tener con qué reponer el carro. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Entiendes esa parte? Sí, sí, totalmente. Entonces, trabajar más no es la meta. No. Nosotros queremos producir más, no trabajar más. Son dos cosas distintas. Para construir un negocio exitoso tenemos que añadir un cuarto factor. No es solamente yo deseo algo. No es solamente tener una oportunidad de ingreso adicional. No es solamente yo estar dispuesto a trabajar. Yo quiero también tener el control. De en qué voy a trabajar, con quién voy a trabajar, cuándo voy a trabajar. Eso es control. Eso es control. Que ese factor esté en mis manos. Y el mejor negocio, bajo los términos de Uber, es aquel que no permite trabajar desde cualquier lugar, bajo riesgo, y que yo pueda convertir mi tiempo en más dinero. Es decir, un negocio bajo los términos de uno nos da el control. Ahora, ¿qué uno preferiría? ¿Trabajar más? ¿O trabajar y vivir bajo los términos de uno? Bueno, yo prefiero trabajar y vivir bajo mis propios términos. Excelente. Yo también. Es cierto que uno puede ganar dinero con fuentes alternas de ingresos, como Uber, Airbnb, vender servicios, etcétera. Pero no estamos dependiendo de algoritmos inconsistentes, que te lo cambian. Dependen de la disponibilidad de uno. Así que tú no te puedes enfermar. Y te lleva de vuelta a donde empezaste. Tú estás siendo esclavo de la tarea, no dueño de la tarea. Nosotros ahora hablamos de una oportunidad de salir de ese círculo vicioso y tomar el control. Para eso, nos respaldamos de una corporación que pone los productos, pone la plataforma, pone las aprobaciones. O sea, me quita el dolor de cabeza. Me quita el dolor de cabeza. Yo voy a tener un almacén a mi servicio. Yo voy a tener una tienda en internet a mi servicio. Yo voy a tener toda una serie de recursos a mi servicio. Marcas prestigiosas y conocidas. Y lo único que yo tengo es que construir dos comunidades. Una comunidad de clientes y una comunidad de asociados. Esa corporación que me permite ganar de cinco maneras distintas. Y entonces yo quiero esas cinco maneras, porque es importante. Es Amway Global. Ok. Así que, ¿qué nos brinda esta corporación? Productos que ayudan a la gente a vivir mejores vidas y a ahorrar dinero. Productos como nutrimentos, vitaminas, minerales, proteínas, grasas saludables como el omega-3, etc. Productos extraídos de plantas para la belleza, productos de energía, productos de uso personal como la pasta Glister, la línea GIH, productos de desinfección y limpieza del hogar como el Pulsou. Pero, sobre todo, una promesa de que la compañía nos da 100% de garantía para todos los productos. Entonces, bueno, ya yo tengo los productos. Ahora, yo voy a correr este negocio bajo mis términos. Es decir, lo voy a hacer en la hora que yo quiero, con quien yo quiero, cuando yo quiero. Yo puedo en la noche, lo hago en la noche. Yo puedo en la mañana, lo hago en la mañana. Yo puedo en la tarde, lo hago en la tarde. Lo puedo hacer híbrido, tanto personal como virtual. Y la compañía nos apoya en el camino, nos permite reducir costos, tanto a nosotros como al cliente. Bajamos los costos, ¿verdad? Y es una comunidad que crece cuando los miembros crecen. Y nosotros tenemos dos opciones. O ganar dinero en el modelo tradicional uno a uno. Por ejemplo, tú solamente puedes estar haciéndole una carrera en Uber a una persona y luego a otra, y luego a otra. Pero tú estás limitado al uno a uno. Es un ingreso lineal y siempre por tu cuenta. Pero en el modelo nuestro es una relación de uno con mucho. ¿Por qué? Porque tenemos clientes recurrentes. Porque los productos que tenemos son consumibles, así que la gente lo compra. Lo usa, lo gasta y lo vuelve a comprar. Lo compra, lo usa, lo gasta y lo vuelve a comprar. Nos enfocamos en las relaciones. Todo el mundo tiene una red de relaciones. Y cada una de las personas construimos un equipo. Y aquí yo quiero ver la diferencia. En el caso, por ejemplo, de una persona que trabaja en Uber. Él gana un porcentaje de la carrera. Es decir, lo que él gana, tiene que compartirlo con Uber y él. Pero lo que él le queda a él no es limpio. Porque de ahí él tiene que sacar la gasolina que gastó. De ahí él tiene que sacar para reparaciones del carro. La gente viene y se lo come todo. Y después no tiene ni siquiera para gasolina. Entonces, sin embargo, en el negocio nuestro, yo puedo ganar de cinco formas distintas. Porque construimos un equipo. Así que la compañía quiere vender mucho o vender poco. Vender mucho, vender mucho. Bueno, tú y yo no podemos vender mucho. Tú y yo solamente podemos vender poco. Y como la compañía sabe que tú y yo como individuos estamos limitados porque tenemos 24 horas. La compañía dice, ok, pero yo te voy a permitir a ti. Como yo quiero vender mucho y tú no puedes vender mucho. Yo te voy a permitir a ti construir una organización de distribución. Y te voy a pagar por todo lo que se venda de ti hacia abajo. Así que, por ejemplo, nosotros no ganamos el 30% de la venta. Sí, tú te ganas un 30%, ¿verdad? Sí. Pero eso es dinero en efectivo. Que te lo ganas de una venta. Porque el precio de venta te ganaste el 30%. Pero ahora, la compañía, por el volumen que tú has movido en el mes, te manda un cheque de un 10%. Ahora, 30 más 10, ¿cuánto es, Isi? 40. Ahora, aún así, estamos todavía en el modelo del cheleo. Porque es el modelo individual. Ok. El modelo de lo que tú y yo podemos vender. Pero recuérdate, la compañía quiere vender. Mucho. Entonces, la compañía dice, Isi, mira, si tú ayudas a otras personas a que también se ganen el 30% y el 10%, el 40%, ¿ok? Si tú ayudas a tres personas, yo te voy a dar a ti 100 dólares. Maravilloso. ¿De cuántas formas tú estás ganando? Ya van tres. Tres. Ok. Por ayudar a tres personas que se ganen el 40% que tú te estás ganando con el tuyo, porque cada quien tiene su propio cliente. Y si tú ayudas a esas tres personas a que produzcan un nivel básico de venta, o sea, un nivel más o menos considerable de venta, y ellos te están dando 100 dólares, ok, te voy a dar un 30% de todo lo que se mueve entre tú y esas tres personas. Otro 30% más. Ajá. Pero otro 30% más ahora de lo que están moviendo ellos más tú. Exacto. Casi es el doble. O sea, ahora tú estás ganando más que lo que tú haces, porque estás ganando por este equipo que te ha ido formando, y no se le está quitando a ellos que se están ganando sus 40%. Exacto. ¿Me explico? Ahora, la compañía dice también, ok, y si tú lo ayudas a ellos a que se ganen el 30%, oye, ¿y qué ellos tienen que hacer? Ayudar a tres personas. Ayudar a una persona, tres más mínimo. O tres más. Y si tú ayudas a ellos a que se ganen el 30%, adicional te voy a dar un 40%. De lo que están moviendo ahora, todo, incluyendo ellos, las tres personas que ellos buscaron, ¿me explico? Va tú. O sea, que hay un 30% potencial. O sea, ¿me explico? Nosotros calculamos que en seis meses tú puedes construir esa estructura y te puedes estar ganando sobre 80 mil pesos mensuales. Ese es lo que nosotros tenemos y eso es bueno que nosotros lo entendamos porque es una diferencia entre el modelo que tenemos aquí y el modelo de la relación. Un chofer de Uber nunca va a poder crear una red de choferes de Uber y ganar de la red de choferes de Uber. Uber no te lo permite. Tú puedes llevar a otra persona que taxee en Uber, pero Uber no te da un chele. Aquí no, aquí es distinto. Ok, entonces aquí también nos apoyan en la travesía porque nosotros recibimos el apoyo de la corporación, el apoyo del sistema y comercio. Vamos mejorando nuestra destreza. Recibimos mentoría de personas capacitadas. Y cuando ellos ganan, cuando la persona que yo traje gana, yo gano. Es decir, yo no gano quitándole a ellos. Yo gano cuando ellos ganan. Lo que significa que yo estoy interesado en que yo gane. Así que volviendo, ¿cuál es la independencia que nosotros planteamos? Decía el mar, tener una meta, tener un propósito. Nadie sale de su zona de confort. Si no tiene una meta. Pero desarrollar esta oportunidad de ingreso adicional. Para tener recursos para la meta. Estar dispuesto a poner un trabajo. El trabajo que se hace aquí, ¿cuál es? Hablar con las personas. Hablar con las personas. Hablar con las personas. Yo lo que tengo que hablar con las personas. Pero yo elijo con quién hablar. Yo elijo cuándo hablar. Yo elijo. El método de hablar. ¿Verdad? Cuándo hablar con el control. Yo elijo. Yo puedo decir con esa persona yo no quiero ser socio. Hay gente que uno no la quiere. Porque son personas que no son desagradables. Entonces hay gente. Me explico. Igual que si una persona es mañosa. Una cosa yo no quiero con esa gente. No quiero bregas con esa gente. No estoy obligado. Me explico. Entonces. Me da control. Así que. En la ecuación de independencia replanteada. El deseo al mal. El desear más. Ya uno lo tiene. Yo tengo. Ciertos deseos. Tengo metas. Tú tienes metas. Todo el mundo tiene metas. El asunto es. Tenemos la meta. Tenemos ahora la oportunidad de ingreso adicional. Podemos ganarnos desde 100 dólares a 1.000 dólares. 3.000 dólares. 10.000 dólares mensuales. La cantidad la pone uno. Uno. Porque uno tiene el control. Ok. Así es. Entonces. Estar dispuesto a trabajar. ¿Verdad? Por menos. De lo que uno se gastaría. En una cena. En un buen restaurante. Uno. Empieza. Inicia. En este modelo. No tiene. Requisitos de compra. Es decir. Yo no tengo. Compras mínimas. No tengo ventas mínimas. No puedo no vender nada. Lógicamente. No vendo nada. No gano nada. No tengo nada. Porque. La compañía me recompensa. Por las ventas. Pero no estoy obligado. No estoy forzado. No me lo des cuenta. Ni una tarjeta. Como muchísimas cosas que hay por ahí. Me explico. Que te piden la tarjeta. Para. Para darte el tablazo. Todos los meses. Y tú tienes 100% de. Satisfacción garantizada. Tú eliges. Con qué producto trabajar. En qué horario trabajar. Y con qué equipo trabajar. Trabajar. Es decir. Tú tienes el control. De tu negocio. Y decide hacia dónde llevar tu negocio. Y para mí eso es. Maravilloso. Así que. Cada quien. Simplemente. Evalúe. Si está listo para vivir bajo sus propios términos. Si está listo. ¿Por qué? Porque la oportunidad está aquí. Pero depende de cada quien. El aprovecharla. Yo creo. Yo espero que esto haya sido. Lo suficientemente. Lo suficientemente. Claro. Muy claro. Contundente información. Ahora. Yo entiendo. Aquí. Les. Y me gustaría. Antes de terminar. Llevarle a. A las personas. Invitadas. Porque. Este mensaje. Entiendo que todo eso se va a lograr. Con educación. Porque como bien. Digo usted ahorita. Uno no nace siendo emprendedor. Ni empresario. No nos enseñan eso. Y podemos saber mucho. De otras cosas. Pero de esto. No sabemos. Entonces humildemente. Tenemos que aprender. Con quienes. Sí saben. Quienes ya tienen la fruta en la mano. Hay un evento. El próximo domingo. Día 14. Que es parte de la educación. Así como nos estamos educando. Ahora. A través de la plataforma. Tendremos. Presencialmente. Este otro tipo de educación. Para nuestro crecimiento. En el negocio. Entonces yo sugiero. Que quienes están aquí. Hablen con las personas. Que le invitaron. Porque es un espacio. Limitado. No es un estadio. Es un espacio limitado. Y las boletas. Se agotan. Y cuando se agotan. Lamentablemente. Ya no aceptan. Más personas. Que aprovechen. La oportunidad. Pidan la boleta. Compren la boleta. Para el domingo. Y ahí vamos a tener. Nada más y nada menos. Gracias. A Aquiles. Hacer va a estar por allá. Hacer. Hacer. Está confirmando su asistencia. Y así todos. Vamos a confirmar nuestra asistencia. Y a invitar más personas. Antes de que se llene el local. Para el domingo. 14. A partir de la. Aquí. Y Cristina Julián. Eso va a ser un platillo delicioso. Porque vamos a estar con una pantalla más grande. Las informaciones van a ser más detalladas. Ahora tenemos un tiempo limitado. Ya estamos finalizando. Pero en esa ocasión. Vamos a tener una fiesta. De aprendizaje. Sobre el negocio. Y la manera de crecer. Y ganar. De esas cinco. Cinco formas. Que aquí le ha explicado. Bien. Así que gracias Aquiles. Por darme la oportunidad. De invitar. Bueno. Bueno que sepan. Por ejemplo. Georgina. Que vive en Santiago. Que el domingo 14. En la mañana. Vamos a estar en Santiago. Cierto. En la tarde está aquí. Pero para Santiago. Y la zona norte. El domingo en la mañana. El mismo domingo 14. El mismo domingo 14. Así que. De 10 a 12. Y media más o menos. Vamos a estar en. En el Centro León. En Santiago. Y. A partir de las. Tres. De la tarde. Vamos a estar. En Santo Domingo. En Sprit. Hablen con la persona. Que le invitó. Porque va a haber. Información. Valiosa. Útil. La clave de esto es. Entender. Porque la gente está ahí. Los productos están ahí. Todas las cosas están. Así es. Tienes conciencia. No lo usan. No. Entonces. De lo que vamos a. A trabajar es. Un poco. En el entendimiento. Vamos a trabajar. Con las preguntas básicas. Que te van a abrir. Las dos vías. Porque nosotros. Tenemos dos. Dos. Comunidades. Como una granja. ¿Verdad? Ajá. Nosotros tenemos. Lo que se llama. El conuco de clientes. Entonces. Vamos a aprender a. El conuco. Porque. En el conuco. ¿Qué uno hace? Producir. Pero vamos a hablar. También. Del jardín. De asociados. Muy bien. El jardín. De asociados. Y el conuco. De clientes. Y este negocio. Es. Trabajar tu conuco. Y trabajar tu jardín. Trabajar tu conuco. Y trabajar tu jardín. Y vamos a aprender. Sobre eso. Excelente. Excelente. Bueno. Pues. Podemos abrir los micrófonos. Despedir a Chile. Con un abrazo. Expresarle. Nuestro agradecimiento. Y. Y un aplauso. También. Aunque sea. A través de la plataforma. Gracias. Aquiles. Y. Gracias. Aquiles. El domingo. Excelente presentación. Gracias a todos. Y nos vemos. Bye.